El próximo lunes estará la presentación de esto que estamos viendo, puede ser, que es lo que vemos. Claro, estas son algunas páginas del libro que vamos a estar presentando el lunes 10 de abril a las 21 horas en la banda municipal. El libro se llama Tudo Ven, la guerra por el agua. Es un poco la historia de una potencia extranjera que invade Brasil y quiere, bueno, robar el agua del acuífero guaraní, ¿no es cierto? Es una historia de ciencia ficción pero que no es tan ciencia ficción porque es bastante actual. Es una realidad. Es una realidad. Los guiones, bueno, ahí tenemos que estar los guiones, son de Emilio Balcarce, los dibujos son míos. Y este libro se editó en tres libros separados, se editó en Italia y tuvo muy buena repercusión. Y ahora una editorial argentina recopiló los tres libros, hizo un álbum de 144 páginas en castellano, que es la primera vez que sale en castellano porque salió en portugués y en italiano. Ahí está la portada, ¿no es cierto? Esta es la portada del libro. Esta es la portada del libro. Bueno, los guiones son de Emilio. Tres ediciones, tres ediciones. Recopiladas en una. Pero que se hicieron en Italia. Se hicieron en Italia. Tres libros que salieron en las revistas Lancio Story de la Aura Editorial de Italia. Y salió luego en Brasil y, bueno, ahora es la primera vez que sale recopilado en Argentina. Recopilado tres libros en uno, digamos, ¿no? Perfecto. Y eso, la presentación va a ser el próximo lunes, 21 horas, en el cómodo salón de la banda municipal. Municipal, claro. Y, bueno, van a estar presentes los editores argentinos, ¿no es cierto? Los que hicieron la recopilación de los tres libros. Los que hicieron la recopilación de los tres libros. Vamos a estar... Va a haber un guionista invitado porque Emilio, lamentablemente, por su trabajo en el diario Crónica, no puede venir. Así que va a estar Gustavo Schim, que es otro guionista, que va a estar comentando un poco también sobre este libro que estamos haciendo. Y, bueno, va a ser una linda velada donde vamos a presentar, a su vez, una exposición de originales, de los trabajos que estoy haciendo, tanto para Italia como para Estados Unidos, como para algunas películas. Así que, bueno, pueden ir a pasar y compartir un lindo momento con nosotros.